Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Familiares se encadenaron en la EPS Comparta exigiendo la remisión de una persona de la tercera edad a otra ciudad del país. En el transcurso del día la EPS logró obtener un cupo en un hospital de la ciudad de Bogotá. Así fue recibido el equipo periodístico del noticiero La Lupa Araucana por parte de un patrullero de la policía cuando cubrían la noticia de la toma de la entrada principal de la EPS Comparta por varias personas. La familia entera se encadenó en la EPS de Comparta porque no querían realizar la remisión de una persona de la tercera edad a otra ciudad del país. Bueno, la situación es que es por la remisión de mi mamá que lleva 15 días ya recluida en el hospital San Vicente y fue remitida para un centro hospitalario donde le practiquen una cirugía vascular que tienen que hacerse en una de las piernas porque tiene un trombo y no ha sido posible salir la remisión por parte de la empresa Comparta. Esta familia humilde se encadenó en la entrada principal de la EPS de Comparta desde las 5 de la mañana. Nosotros llegamos aquí a las 5 de la mañana, decidimos encadenarnos a hacer vías de hecho porque no nos han solucionado nada, por ahí a las 7 y media llegaron ya los funcionarios y ahí manifestó un señor que era el director encargado acá de la parte administrativa y dice que es que no han conseguido el cupo para a nivel nacional, ninguna entidad ha querido recibirla pero es porque ellos deben, le deben allá, entonces por eso es que ninguna hospital o clínica la ha querido aceptar. Durante la mañana permanecieron en las instalaciones de la EPS de Comparta buscando alguna solución. Aquí vamos a permanecer encadenados hasta que nos les den solución porque mi mamá se encuentra bastante delicada de salud y ella es diabética, es hipertensa hasta que esto es algo urgente, necesitamos una remisión urgente porque ella puede llegar hasta perder la pierna. La Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Arauca, Asojunta se solidarizó con uno de sus integrantes y llegaron hasta la EPS de Comparta para apoyarlos. Eso es una muestra de solidaridad aquí con los compañeros presentes lo menos que puede hacer un compañero estar en una situación de esta lamentable de que esto esté sucediendo y que tengamos que acudir a las vías de hecho para que tomen acciones o por lo menos autoricen estas remisiones, que aquí lo que se trata es de una vida humana, no es de otra cosa. Para el líder comunal las EPS siguen jugando con la salud de los araucanos. Tristemente es así, eso es de conocimiento público y preocupante sobremanera porque miramos que no se avizora buenos vientos sino que cada día va en caos permanente y si aquí estamos acompañando al compañero Juan, mañana nos vemos aquí en otro. Entonces es verdad que hay que ser muy cuidadosos en nuestras exigencias, hay que ser muy solidarios con nuestros vecinos porque no sabemos en qué momento nos pueda tocar a nosotros. Noticias La Lupa Araucana conoció que en el transcurso del día la EPS de Comparta dio la remisión de la persona de la tercera edad a otro centro asistencial del país. Noticias La Lupa Araucana conoció que en el transcurso del país.